hola bienvenidos una vez más a su canal la cocina de yari hoy quiero compartir con ustedes cómo hago un sofrito casero es muy fácil y rápido de hacer además es buenísimo para hacer moro locrio pollo guisado y también para marinar las carnes y cocinar las habichuelas voy a usar perejil cilantro un pimiento verde uno rojo dos tallos de apio una cebolla un tomate una cucharadita de sal dos cucharadas de vinagre blanco una cucharadita de pimienta y una cucharada de orégano ustedes pueden omitir o agregar lo que quieran para licuar todo voy a usar un poco de agua algo muy importante que no puede faltar en el sofrito es el ajo yo voy a usar 20 dientes yo les recomiendo que a la hora de licuar lo hagan por parte para no forzar la licuadora ahora le agrego el pimiento verde el tomate los dos tallos de apio y los dientes de ajo y para finalizar le agrego la sal el vinagre la pimienta y el orégano y ya está listo el sofrito casero como les dije es súper fácil y rápido de hacer si te gustó no olvides suscribirte darle like y compartir nos vemos pronto